Diego Santiago, hablaste con ella, Diego, ¿qué te dice? Adelante. ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes, así es, y nos encontramos en vivo desde los estudios de NBC, la nueva casa de Vanessa Ruiz, esta mujer de origen colombiano, que en ella y su acento llegaron aquí para quedarse. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla, un poquito sobre su vida, su historia, y esto fue lo que nos dijo. Lo bonito de vivir en este país es que todo el mundo tiene el derecho a opinar y a expresar su opinión. Nacida en Miami, pero de origen colombiano, Vanessa Ruiz ha llegado a Phoenix con bombos y platillos, dándole un toque exótico y latino al noticiero del Canal 12 de NBC. Sí, me gusta pronunciar algunas palabras de su manera correcta, es como Ruiz se defendió al aire ante las críticas de los televidentes, quienes se quejaban de su acento. Quizás me sorprendió un poco la reacción porque no lo vi como nada, nada raro. Algunas personas vía Twitter la acusaron de sentirse más por el simple hecho de hablar dos idiomas. Incluso algunos le suplicaron a la estación de por favor enseñarle a Ruiz a pronunciar los nombres de las ciudades arisonenses de manera apropiada. Me sentiría muy rara, por ejemplo, leer una noticia y decir Casa Grande, me suena rarísimo, o sea, la palabra es Casa Grande. Sin embargo, a pesar de las críticas, hay mucha gente que ha salido en su apoyo, algo que llena a esta latina de mucha satisfacción. Y te digo, realmente mi mensaje al público lo hice honestamente por el respeto que le tengo al público. Y al preguntarle si cambiará su estilo debido a las críticas que ha recibido, esto fue lo que nos contestó. Creo que cualquier periodista a través del tiempo desea ese estilo personal y me siento muy contenta y muy satisfecha con el mío. Y ella nos cuenta que se está acoplando también al clima de Arizona, que es muy caliente para ella, aunque ella también vivió en lugares húmedos como en la Florida. Sin embargo, hablando del clima, y por cierto, vamos a tener más de Vanessa Ruiz a las 10 de la noche. El clima ahorita está llegando fuerte aquí al centro de Phoenix. La tormenta de arena se siente, el polvo en nuestros ojos está levantando el viento. Así que estaremos pendientes por si hay algunos percances sobre el clima, Daniel.